Música Conozco el pelo, hasta la punta de los pies Sé que rotas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte, cuando tienes veintitrés Conozco cuando ríes, y tus gestos al amar Sé de ti las cirugías que a nadie le has de contar Y sé que odias la rutina, un poco más que a la cocina Dime si él, te conoce la mitad Dime si él, tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto, donde explotas a la mar Dime si él, te conoce la mitad Dime si él, te ama la mitad De lo que eres, de amas, de lo que dejaste Conozco lo que piensas, antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta, dietas para adelgazar Y sé que padeces de insomnio, el que fumas sin parar Y aquí, esas charlas, que me honor a sentablar Y hasta sé lo que este viernes, que has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco, que hasta se me hace extrañar Dime si él, te conoce la mitad Dime si él, tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto, donde explotas a la mar Dime si él, te conoce la mitad Dime si él, te ama la mitad Dime si él, te ama la mitad Dime si él, tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto, donde explotas a la mar Dime si él, tiene la sensibilidad Dime si él, tiene la sensibilidad Dime si él, te ama la mitad Dime si él, te ama la mitad De lo que te amaste, lo que dejaste En libertad Y es que tanto te conozco, que hasta podría jurar Que te mueres por regresar